En especial El del campo se regresa al de ¿Cuánto tiene ese punto? Dos de hecho Perfecto Busco un satélite ¿Todo? ¿Todo? ¿Te habéis visto ahí para usted? ¿Quién? ¿Más? ¿Y es cuando viene? ¿Eh? ¿Cuándo viene? ¿Se internava esta vez? ¿Para arriba o saca algo? ¿Este que tenía dos cuatro? ¿Qué es el del campo? Es para traer un satelar del cementerio En defensa Cuando Altair trae ese Nada más los satelars pueden atacar Y nada más puede hacer especial satelar ¿Normal? Perfecto ¿O sea, tenemos la duda No, perfecto No tengo tal Perfecto No tengo tal Levanta al campo Perfecto Al random Una carta de la mano Cuatro Cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Bien, dos, ocho, dos! No puedo atacar por la targa base No puedo cambiar la defensa sin nada. No puedo cambiar la defensa. No puedo cambiar la defensa sin nada. 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 Yo me iba a poner un poco más tarde Lo que dudes queس que soy Me quedas haciendo haciendo un poco más de la tarta ¿Tú salman? Pero te haces el mismo который ¿Ya se va a hacer un poco más tarde? ¿Verdad? ¿Tú, Steve? ¿Tú, Steve? ¿Que te van a hacer un poco más tarde? ¿Te voy a hacer un poco más tarde? La cagué, no había visto que tenía 1,400 de esa mano. ¿Cómo retaste la Air Convention? Este vato. La cagué, no había visto que tenía 2,400 de esa mano. ¿Se puede negar a mirar si cambia más que la? No. El avance de fuego. 12. ¿Y esta? ¿Dónde está? 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 ¿Que veas 200? 4. ¿Estás en 7? Vale. Se quedaba una Se quedaba una Dos Dos de los híbridos Una de los escorpios Había dos que de los escorpios Dos de los escorpios Dos de los escorpios Uno de los escorpios Y otro Le faltaba una de las Cuando es especial Es para los ponentes Y si se hace eso Y le bajas 300 a tus monstruos Ah no Aunque este Como ya Bueno Si tiene dos Dos de defensa Si tiene un monstruo de dos Dos de defensa Esta parte le quedan mil siete ¿Cuál monstruo de dos de defensa? Le quedan mil siete Esto me van a matar con el arco Con el monstruo Creo que no lo van a hacer En muchas escorpiones Subo Ya sea ¿Cuántos de juega? ¿Cuántos de juega? Otro Otro Tal vez medio Dexial ¡Más! Ah que lindo es esto lo feo es empezar con 5 cartas ¿Tú quisiste empezar? ¿Me ganaste bien? ¿Sí? ¿Me ganó? ¿Yo gané? ¿Me ganó por el vídeo de mi mano? ¿Por qué? Me ganó el primero bien feo, bien humillante Este ya se fue Pero los 3 monos del D Los D de la huevo es decir Si quieres Si yo quiero Cuatro Cuatro Ese es full ¿Está bien? La caleidos No se que estradete Cambia Bueno, así la puedo activar Primero regreso al D, luego cambio Primero cambio y después regreso al D Ok Perfecto ¿Qué hace? Trae un... ¿Se haga especial? Es especial ¿Cuando caiga? Perfecto Ok Perfecto A ver, estoy bien dioso también ¿Eh? A ver... ¿Me cagaste con esto? ¿No? No, no, güey Oigan, toda la verga ¿Qué? ¿Qué? Estos sean especial ¿No? Eres bien traza, güey Eres bien traza Eh... ¿Qué? 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 No... Tengo una boltera ¿Qué pasa? ¿De qué hace el tron? ¿De qué pasa? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ya tengo juego? ¿Ya? ¿Me tronaste? No, no puedo atropellar, me chinguele ¿No? ¿No? ¿Te acuerdas como me da? ¿Ven? 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 ¿Pero? ¿Cuándo? Cuando te vas a ver, se te dice ¿Ven? ¿Tiene un poco de tron? ¿Ven? ¿Reacto? ¿Ven? No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Ven? ¿Ven? No, pero cuanta perro... ¿No? ¿Ven? Aventé todo hacia la suerte, dije a ver si se hace... ¿No, no? No creo, no estoy seguro Aunque el efecto macropondio está picante se puede seguir mandando un monstruo de la escravera utilizando el efecto de negros caleidoscopios En este caso, el monstruo de la escravera sino el movimiento guarda eso Pero el movimiento así ya tiene No puede estar elegido No, 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 no puede estar elegido No puede estar elegido ¿Qué piensas? Ah, a ver, a ver, a ver ¿Te vale verga? Verga, morro ¿Pienes el morro que dices, Sanchez? No ¿Cuándo pierdo el? Pierdo 200... 400... 700 ¿Y ahí no lo dejamos? ¿Y el otro...? No, el otro es monstruo en magia Este es puro monstruo ¿Está removido o no? Este es un cementerio nomás Ah, va a ser mío ¿Tan culero está? Sí, va Puta madre Ok ¿Se casa? No está traer otro... Un especial de la mano Gracias ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, moverla Chilo Voy Levanto Te tenías algo wey Si, Dios Me voy a hacer los palos Me la acción en el concordia Me la muestra a esa mano Es un palo ¿Nada? Dado wey Dos palos Un palos Chatape, wey Uno, cuatro, cinco wey Pero mueve, ¿o se va al cementerio? En el cementerio Gracias. 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 Esoner. ¿Qué pasa? Teidero un muerto, yo he roto un muerto a ... Oh, W, es que la cajas porque le pegan para ganar. ¿Qué pasa? Escúchame. Con favor. 2, 7, 2, 6 2, 7, 2, 6 1, 1, 1 Si ganarita estuviera aquí, le diera estas cartas aquí 2, 7, 2, 6 2, 7, 2, 6 2, 7, 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 7 2, 7 3 4 4 4 5 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 6 6 6 5 6 6 6 7 8 9 8 9 9 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 Un sobrecito alto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Muy bueno, muy bueno, ahora. El siguiente, de todo. Ja, 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 ja. Sí, bueno, sí. Es el que tiene, güey. ¿Cuánto tiene el puto que era? Sí, güey. Bien. Bueno, me dice que nos vamos a volver a ver más adelante. Si te queda tiempo, los ocho. Ah, ahí ya. Si este hubiera bajado al... Al otro, al... Al diamon, hubiera tronado la chava. Buenas. ... No, 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 no. Ahora me cabe si eso troncate, güey. Un minuto. ¡Gracias!